¡Suscríbete al canal! Uno que es el de número y dos que son negativos al hilo Ahora, es el prefijo J, aquí lo tenemos Es una rayita inclinada, una para abajo y lleva tres rayitas pero la última punta para abajo Se ve como J y su traducción en español sería como IN, más la palabra O A, más la palabra, como en este caso es ascientífico Así que en teoría, kagakuteki debería de significar científico No sé si nada más me lo pueden confirmar No quiero de repente suponer al 100 que significa una palabra y decir Ah, es que esto significa científico y esto nada más es el A para decir ascientífico Y luego que me digan, profe no mames, eso no significa científico Y como yo no tengo un celular para confirmarlo, no puedo Pero si de repente dicen, es que como escribo los kanjis Nada más con que escriban en Google kagakuteki Kagakuteki y dicen, ah sí, sí se parece Y ya debería de parecerles a ustedes como ascientífico No, pero como científico O si no, poner en Google ¿Cómo se escribe científico en japonés? ¿En kanji o no sé? Hikagakuteki Probablemente sí No sé si hay en Yu-Gi-Oh! una carta que se llame kagakuteki Porque, no sé si se sabían, pero Yu-Gi-Oh! tiene muchas palabras Que nosotros las decimos normales Pero en realidad nada más es la palabra en japonés Hay unas que se llaman shinobi Shinobi es ¿Shinobi era ninja? ¿Cuál era la palabra para ninja japonés? O sea, como género Shinobi No, no era shinobi, verdad Shinobi creo que es general Kunoichi Kunoichi Creo que Kunoichi En ese servión dice, sí, es científico Entonces Aquí, de pura caramola Los que gusten pueden ir apuntando A lo mejor no los kanjis Porque van a batallar Pero con que apunten Kagakuteki Significa científico Y si le agregamos el Ji Dice Hikagakuteki Y significa A científico Fíjense Esto me parece como Como No sé si han visto animes o mangas Donde aparecen palabras en japonés Kanjis y pa, 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 pa Bueno, así me parece Me imagino como que Ah, científico Cuando van a ser algún poder O cosas así Los, los, los protas Que empiezan a aparecer kanjis En japonés Bueno Redundente Así que En este caso ¿Qué otros ejemplos podemos decir Como que sean A Pero en español Un ejemplo Que lleve a Ah, bueno Normal y anormal Ahora Kaku Va a significar Cada Más Cosa O sea Kaku Significa Cada Y el siguiente kanji Puede ser Cosa Ya sea Concreta O abstracta Literal Concreta Y abstracta Engloba Todo Así que Puede ser Cada cosa Y Otra Puede ser Cada lugar O puede ser Cada persona ¿Cómo vamos a saber? Dependiendo Con los kanjis Con los que se mezcle Si es alguna de cosa Ya sea Concreta O abstracta Ya sea Cada lugar O cada persona En este caso Va a ser Lugar Por el de kai Kai Significa Piso Así que Kakukai Significa Cada Piso Dice Parece El kanji De na De namai Este Si se parece Los prefijos Como dice Pre Van ir al inicio De la palabra Aquí Esta palabra es Por si sola Kai Significa Piso Piso de Por ejemplo Ah voy a ir al segundo piso Ni kai De hecho Luis Si andas aquí Tu eres el Más avanzadito Para los kanjis Si me puedes buscar Si es exactamente Este No es el kai De repetición Pero el de piso Si me lo puedes decir Si este es el contador De piso Dice Es como decir Cada X cosa Si Y en X cosa Hay tres Ya sea Una cosa Un lugar O una persona Así que Cada Y entre paréntesis Dice si es ese Ya busco Ese si es A ver Déjame aquí Tengo el libro Lo busco confirmar Es que como No me sé No me sé El nivel De todos De todos ustedes No sé quién Quién si Ay a mí no me parecen Como No me parecen Los kanjis Dice Ese Es para contador De niveles De un edificio Si 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 El kai El kai Dice si es el de piso Creo que si Dice Ya así si Ajá Así que Kai Por sí Solo Significa Piso En efecto El kai Ok Aquí Ya todos Coincidimos En algo ¿Verdad? Ahora Ya sabemos Que kai Es para piso No sabemos Que piso Si aquí Si aquí en lugar De kaku Pusiéramos El 1 Diría Ichi kai Perdón Diría Ikai Por la regla De gramática Así que Ikai Sería piso 1 Nikai Piso 2 Sankai Piso 3 Miren En lo que él me cuenta Ya sabemos Que kai Es para piso Ah Fui a la tienda Departamental Y fui al piso 3 Sankai Ahí todo bien Ahora Para decir Cada Piso Diría Kaku Kai En donde kaku Siempre va a significar Cada Ahora En este caso Kai Representa un lugar Un piso Es un lugar Pero el kaku Lo podemos mezclar Con cosas Ya sea Concreta Y abstracta O lo podemos mezclar También Aparte del lugar Con personas Si agregamos Este de kaku Déjame lo escribo Para poner Es que ese ejemplo Está fácil Y sencillo Y nos serviría Porque aquí son Tres cosas diferentes Así que si aquí Agregamos El de ¿Cómo lo pusiste tú? Ok Es este Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Este Y luego Este Y luego Este Ay perdón Lo escribí Lo escribí Realito Este Por eso no me gusta Hacer sobre Segundos trazos Este es el de Uno Este es el de Persona Así que sería Como hitotsu Y este es el de Kaku Así que sería Kaku hitotsu Kaku hitotsu Sería Cada persona Si van agarrando El pedo Déjame Déjame Entre paréntesis Esto para que No se mezcle Con el Kaku Y ahorita Me están dando Más ejemplos Qué bueno Que me están dando Más ejemplos Dos Tres Cuatro Y luego sería ¿Qué otra cosa Puso Luis? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Ay, co pendejo Esto no iba A ver ¿Cuántas líneas Lleva? Ah, así Pero este si baja Ah, que madre Ya arreglé Ya arreglé Este Ah, así Así, así Así Luego así 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 A veces cuando lo hacemos más rápido Te salimos rápido Y luego Este es mejor Si no es así Lleva Bueno, es así 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 Aquí diría kaku, si verdad, kaku ji kan, en donde ji dice hora, ji kan significa una hora, no sabemos que hora nada más dice una hora, y kaku representa cada, así que kaku ji kan significa cada hora ahora ya solo tengo que escribir aquí los nombres de los kanjis, como se ven este les habla de komonichi este se va a llevar como un bay Jenny Taitona, dice ¿cuál es la diferencia entre prefijos, kanjis y partículas? los prefijos pueden ser kanjis, como estos así que kanji son kanji es una escritura los prefijos son kanjis y en donde van los prefijos, al inicio de cada palabra, y van a modificar esa palabra aquí va a ver el otro recordemos que kaku significaba cada pero ahorita como bien dijo Diana dijo entonces que pasa con con mai nichi, y justo es el ejemplo que seguía, mai también significa cada, pero dice que solo va con expresiones de tiempo por eso ahorita que el otro era kaku nichi o kaku ji no sé si eso lo puedan buscar como sería el kanji anterior mezclado con el de día para ver si te arroja una palabra o no te arroja una palabra porque en teoría para cada las expresiones de tiempo por ejemplo en el otro que era kaku toshi a mi me daba lógica que decía cada año pero en teoría debería decir mai toshi mai toshi diría cada año así que si si es así entonces si lo marca bueno los que ahorita están buscando si lo marca como que mai toshi mai nichi este los marca bien como cada día cada semana cada año cada vez etcétera mai va a ser la contraparte no la contraparte es la complementación del kaku en donde kaku era objetos lugares y personas y nos faltaba el tiempo pero yo como no había visto esto hasta que me hasta que me dijeron y volteé vi que el siguiente era tiempo así que mai sería el de tiempo kaku sería para lugar objeto y persona así que entre el mai y el kaku esos esos mai y kaku podrían decir cada todo refiriéndonos a todo es lo mismo si como como significado en español si significan cada pero el mai se utiliza solo para expresiones de tiempo cada hora cada minuto cada segundo cada día cada semana cada mes cada año que otra cosa bueno ya entendieron expresiones de tiempo se llama es el prefijo mi mi este es un kanji y significa todavía no así que por si solo no es que mi significa todavía y con significa no 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 mi significa todavía no así que mi con significa soltero porque porque significa que todavía no estás cansado casado no me acuerdo cuál es kong konsuru kenkosuru ah kenkosuru creo que significa casarse voy a considerar que este fue aunque puse un ejemplo yo salieron varios aquí y está fácil y simplemente pueden recordar que el mi es todavía no chau 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 Gracias.